Y más temas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió por primera vez que los aliados occidentales están intensificando la presión sobre Ucrania para que inicie negociaciones con Rusia. Sugirió que tales conversaciones podrían ser perjudiciales para Kiev y lo dijo al presentar su plan de la victoria ante el Parlamento Ucraniano. Además, su propuesta contempla que Ucrania reciba una invitación incondicional para unirse a la OTAN. Tras más de dos años transcurridos desde el comienzo de la guerra, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presentó lo que califica como su plan de la victoria. Si comenzamos a trabajar ya con esa idea, con este plan detallado para la victoria, podremos ponerle fin a la guerra el próximo año a más tardar. Zelensky rechaza la presión de algunos países para negociar una paz con Rusia. En lugar de eso, reclama el ingreso de Ucrania en la OTAN, reforzar su capacidad bélica, permitiendo el uso de armamento de largo alcance en territorio ruso, y también proteger los valiosos recursos naturales ucranianos para la posterior reconstrucción del país. Otros aspectos suplementarios del plan solo fueron compartidos en privado con gobiernos aliados de Ucrania. El Kremlin reaccionó a esta propuesta asegurando que terminaría suponiendo un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Está presionando a los miembros de la OTAN hacia un conflicto directo con nuestro país, así como insistiendo de nuevo en obtener permiso para usar armamento de largo alcance en territorio ruso. El secretario general de la OTAN, por su parte, afirmó que la alianza debe valorar el plan de Zelensky. Estoy firmemente convencido, y lo aplaudiré cuando suceda, de que algún día Ucrania será miembro de la OTAN. También es evidente que Putin y Rusia no tienen ni voz ni voto, ni capacidad de vetar este asunto, o ejercer ningún tipo de influencia. Obviamente les corresponde a los aliados discutir entre sí cómo continuar. Zelensky presentará su plan de la victoria en Bruselas este jueves en la cumbre de jefes de Estado, y de gobierno de la Unión Europea. Después la pelota pasará al tejado de la Casa Blanca, cuyo próximo inquilino, que se decidirá en tres semanas, será quien tenga la última palabra.